Mi nombre es Federico Miró, soy artista malagueño, pero llevo 8 años en Madrid, afincado allí con el estudio y donde trabajo realmente es en Madrid. Como veis está basado en un cuadro oriental de una exposición que vi sobre Japón en Madrid, donde la cultura oriental me gusta porque trata el paisaje como algo más místico y también la cultura de ellos es como que el tiempo no es el aquí y ahora, es el aquí y ahora que estamos inmersos todos en la inmediatez del momento, que todos lo queremos ya y ellos se centran en ahora, el tiempo no les importa. Entonces por eso me gusta la cultura de allí y me basé en un cuadro de formato pequeño, era una estampa japonesa y pensé que tenía todo lo que yo quería hacer para el nuevo proyecto que era paisaje, tejidos, como podéis ver en alguna zona e incluso arquitectura, que era de las primeras veces que hacía arquitectura en algún cuadro. Y pensé en hacerlo en formato grande. O sea, cuando vi la galería y me propusieron el proyecto aquí y vi el espacio, pensé que encajaría bien un cuadro de formato grande para esta dimensión. ¿La técnica que utilizas? Sí, la técnica es acrílico sobre lienzo. Toda la textura que se ve y que evoca un poco al tejido está creado solo con pintura, a base de capas y capas de pintura, hasta crear esa atmósfera que recuerda o evoca al tejido. ¿Cómo es que iniciaste con la pintura? Pues bueno, realmente me metí en Bellas Artes, quería ser imagineros, escultores que hacen cristos o vírgenes, que aquí en Málaga es como algo muy arraigado, la Semana Santa, la cultura popular de aquí. Pero una vez en la carrera empecé a probar la escultura, el barro, la arcilla, la piedra, y vi que era muy monótono el copiar una cara o un cuerpo en hacerlo en escultura. Y la pintura me daba como mayor libertad, podía hacer realmente lo que quisiesa. Entonces, me sentía más libre y por eso me decanté por la pintura. Y bueno, a ver, no descarto en un futuro hacer otro tipo de... o llevarlo a otro tipo de formato, pero por ahora estoy con pintura. Estamos viendo aquí en esta galería y en esta exposición que destaca muchísimo el color. ¿Qué importancia tú le das al color? Pues bueno, realmente es como de mis exposiciones más coloridas, pero he estado también anteriormente, eran más monocromáticos, bueno, en la sala de abajo sí la habéis comprobado, eran cuadros más monocromáticos o el color se reducía un poco a fondo y figura, pero en esta como que me he lanzado más al color para también experimentar y probar cosas nuevas para este proyecto. Los colores, siempre me he basado también en proyectos anteriores, pues en artistas como Rosco, porque me gusta ese toque de misticismo, de impregnarlo en mi obra y siempre me he basado en artistas un poco más solemnes, entre comillas, y para yo luego ponerlo en mis cuadros. Y bueno, en estos cuadros están basados más en los colores que utilizaban los pintores orientales de la época. Me han visto también muchos detalles, muchas figuras, de pronto muchas imágenes que nos sorprenden en cada uno de los cuadros. ¿Estos detalles, así son al propósito o te surgen? Pues, bueno, yo realmente preparo los bocetos, voy recopilando imágenes, pongo fotografía y ya luego en el ordenador voy creando el boceto, una especie de collage, con Photoshop, retocando, cogiendo partes de una foto o de otra, hasta componer la imagen que creo que es adecuada y me interesa realizar. Y ya luego en pintura, pues a veces forman accidentes que al final, pues, me gustan. Al final no es solamente copiar la foto que has hecho, al final salen o van surgiendo problemas que hay que solucionar en el momento que vas trabajando y al final eso es lo bonito. Un poco la experimentación con el material y eso. Y hay veces que, pues los detalles... Mi obra casi siempre está muy cargada de detalles, todo el lienzo completo. Es una lucha que tengo ahí por abstraer, por simplificar, pero al final siempre sale un poco todo muy recargado, pero bueno, no sé, creo que es un poco parte de mí. ¿Qué proyectos tienes para este año que inició? Bueno, pues este año ahora viene la Feria Arco, que continuaré un poco con la línea de esta exposición. Llevaré algunas piezas para la feria y luego me han concedido una residencia artística en México, en Ciudad de México, en la Galería Proyecto H. y estaré allí tres meses realizando un proyecto que me interesa, pues sobre todo la idea de estar en México es pasarme o profundizar sobre los tejidos, las tradiciones populares que allí tenéis. Y porque mi obra al final es un poco mirar al pasado, las tradiciones populares, el origen de mi obra es al final la Semana Santa en Málaga, como los bordados o el terciopelo y un poco también inspirarme en México o llevar a cabo mi visión como europeo o ver allí cómo trabajáis o la artesanía de allí me parece interesante. La comentación de los tejidos. O sea, me interesa también la idea de que te tengas que parar a ver el cuadro de cerca para saber si es tejido o es pintura, porque, bueno, como he hablado un poco antes, estamos ahora en la cultura de que no nos paramos a ver casi nada o pasamos de largo o algo que no nos hace parar más de cinco segundos en ver algo y con eso ya lo hemos visto. Entonces, también otra idea es forzar, entre comillas, la gente de pararte a intentar comprender que hay detrás de todo ello con ese engaño de que parece tejido, pero es pintura.